El amor no se esconde Te abraza, te besa, te muerde y te hace sentir Este amor no se esconde Es tan grande y no abre a dónde Solo sabe decir Este amor no se esconde Es tan grande y no abre a dónde Solo sabe decir Soy feliz de amarte tanto como nunca a nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí No podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí Todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches Siempre iluminaste en la noche Amor eterno que no se esconde Soy feliz de amarte tanto como nunca a nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí No podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí Todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches Siempre iluminaste en la noche Amor eterno que no se esconde Amor eterno que no se esconde Amor eterno que no se esconde Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas lo que yo siento Cada que mi corazón te recuerda No te imaginas que sufrimiento Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo aquellos momentos Cuando tuvimos que separarnos Cuando tuvimos que decir adiós Lloro, lloro, lloro Cuando adiós dijimos Lloré, lloré, lloré Cuando nos despedimos Fue lindo nuestro amor Mas nunca comprendimos Que un día terminaría Y cada día se iría Por distintos caminos Música Música Siento tristeza aquí en el alma Cuando recuerdo Cuando recuerdo Música 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 Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor, corazones rotos de desilusión Aposté y perdí, esa es la verdad Entregue cariño y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Me llorar a amar Perdóname si malo contigo, ya no merezco más tu perdón Cómo jugué con tus sentimientos, cómo ha llorado mi corazón Te extraño tanto y me estoy muriendo y consumiendo en la soledad Estoy pagando por todo eso, cómo quisiera volver atrás Cómo quisiera verme en tus ojos y que calmaras y a mí sufrir Le pido a Dios por ese milagro, que me conceda volver a ti Música Perdóname, fui malo contigo Y tus recuerdos son mi pena En mi delirio beso tu foto La abrazo fuerte y vuelvo a gritar Te quiero mucho, eres mi vida Reina querida, soy tu mansión Al darme cuenta todo es mentira El que delira es mi corazón Música Se cansó mi corazón De tanto esperarte Fueron muchos los días, los meses Y no regresaste No te importó Que poco a poco se fuera acabando Aquel inmenso amor y ese gran cariño que por ti sentía Aquel inmenso amor y ese gran cariño que yo te tenía Vete de nuevo, piérdete otra vez No más por favor te pido Que sea más que la otra vez No te preocupes pronto en regresar Por mí no tengas pendiente Allá te puedes quedar Por muchos días, por muchos meses, por muchos años Allá te puedes quedar Música Se terminó Música No vuelvo de nuevo jamás No te preocupes No te preocupes pronto en regresar Por mí no tengas pendiente Allá te puedes quedar Por muchos días, por muchos meses, por muchos años Allá te puedes quedar Quedar, 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 quedar Por favor, entiéndelo Ya no insistan, no es posible, esa vez perdiste, el juego acabó Hoy tendrás que resignarte, esta vez te enamoraste y de tu orgullo nada quedó Quedaste tú, muy mal impuesto, pues todo lo que querías Como fuera tú le hacías y ahora te falló Ahora sufre la derrota, esta no es ninguna tonta y de tus mentiras no se creyó Sufres corazón, sufres corazón Fue la trampa que tendías, en la que todas caían ahora te atrapó Sufres corazón, sufres corazón Fue la trampa que tendías ahora se cerró Quedaste tú, muy mal impuesto, pues todo lo que querías Como fuera tú le hacías y ahora te falló Ahora sufre la derrota, esta no es ninguna tonta y de tus mentiras no se creyó Sufres corazón, sufres corazón Fue la trampa que tendías, en la que todas caían ahora te atrapó Sufres corazón, sufres corazón Fue la trampa que tendías ahora se cerró Fue la trampa que tendías, en la que todas caían ahora te atrapó Fue la trampa que tendías, en la que todas caían ahora te atrapó No se pares de mi suegra son, que tiene re lindas hijas Con una que me dé a mí, las demás Dios las bendiga Los pesares de mi suegra son, que tiene reteartas hijas Con una que me dé a mí, las demás Dios las bendiga Si vieras que lindas son, que rebosan de hermosura Una de ellas me robó, la calma con su ternura Será menos su pesar, una le voy a quitar Las demás que se acomoden, como Dios les dé el lugar Música 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 Los pesares de mi suegra son, que tiene reteartas hijas Con una que me dé a mí, las demás Dios las bendiga Si vieras que lindas son, que rebosan de hermosura Una de ellas me robó, la calma con su ternura Será menos su pesar, una le voy a quitar Las demás que se acomoden, como Dios les dé el lugar Música 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 Dentro de un rompecabezas, yo te hablé de mi dulce amor Qué fácil resulta, que fácil resultó marcharte Y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde, necesita oír su voz Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Música Lloré, 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 con las lágrimas de coraje No aprendí de jovencito, y ahora sé que ya es muy tarde Música Música Dentro de un rompecabezas, yo te hablé de mi dulce amor Música 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 Cuando el amor no se esconde, necesita oír su voz Música Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Música Mi vida escucha y recuerda, sin ti no existe el amor Música Recuerdo aquel vino tinto, nuestro amor fue libertad Música Y cuando de ti me acuerdo, siempre me pongo a llorar Música 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 No hay sentencia que no se cumpla, ni plazo que no se lleve Música Y ahora es el momento, de que hablemos frente a frente Música Hace tanto tiempo y sin saber por qué, la duda me atormenta y hoy quiero saber A pesar de todo, nunca te olvidé, ayer, ahora y siempre te amaré Música Si mis besos aún recuerdas, y al calor de este momento, brindemos por el ayer, y también por nuestro encuentro Música 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 Porque sobre todo siempre te amaré, hacia vez de momento de volverte a ver Dudas y reproches quedan por decir, lo único que cuente es que te tengo a ti Música Ya tenemos la experiencia, y un futuro por vivir El saber que vamos juntos, para siempre y hasta el fin Música 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 No, no existe el amor, es tan solo una fábula, inventara por ti, te burlará No, no existe el amor, es historia ridícula, te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mí me pasó, creí estar seguro de ti Te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una pauta, inventada por ti Te burlaste de mí, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor Música No puedo pensar lo que a mí me pasó, creí estar seguro de ti Te burlaste de mí, no, no existe el amor, es tan solo una pauta, inventada por ti Te burlaste de mí, no, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor Quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor No, 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 no existe el amor